La verdad es que nos vamos muy bien, nos vamos con dos victorias muy importantes. Los seis goles también nos favorecen muchísimo y muy contentos con lo que hizo el grupo. La verdad es que conocíamos el rival, sabíamos que teníamos que hacerle la mayoría de goles posibles y así fue, así se nos dio el partido, se fue abriendo poco a poco y al final logramos hacer seis goles. Cada uno de los seleccionados tiene que estar full, tiene que seguir compitiendo de la mejor manera en sus clubes para llegar bien a junio y poder seguir este gran sueño. Gracias por el apoyo y gracias por todo. En verdad que muy contento con el equipo por el esfuerzo que hizo y en verdad tuvimos paciencia y supimos manejar los tiempos para conseguir ese resultado aburto. Sí, en verdad teníamos todas las herramientas y conocíamos al rival y sabíamos por dónde podíamos hacerle daño y gracias a Dios las cosas en el partido se vinieron dando y concretamos esos seis goles que son muy importantes de cara a lo que se viene. En verdad, o sea, muy feliz, muy agradable con el trabajo que hice y siempre es un orgullo estar ahí en el once, aportar el granito de arena y representar esos colores en aguas extranjeras y también en el patio. Sí, en verdad, yo creo que este partido a todo el pueblo dominicano, a mi familia, a mi novia y a los que siempre me apoyan. Bueno, creo que la selección estuvo muy bien en las dos fechas. Sí es verdad que contra Dominica estuvo un poco más complicado, pero bueno, creo que la selección ha jugado bien estas dos fechas y poco a poco vamos a mejorar. Pues muy contento, la verdad, es un orgullo estar en la selección, poder dar mi máximo para ayudar a la selección y a ver si podemos seguir así. Bueno, lo más difícil para mí en mi situación ha sido el no poder estar en el once inicial porque, claro, estoy acostumbrado a siempre jugar de principio y, pero bueno, hay que acostumbrarse a eso y a lo que requiera la selección. Pues se la dedico a todos los dominicanos y a mi mujer que está desde España mirando y a todos los que me están apoyando. Bueno, la impresión mía fue más que maravillosa, que cada uno de los muchachos pusieron cada uno su sueño y comenzamos con la presión alta y todos cumplimos la regla del entrenador y salimos a buscar resultados, que fue que desde el principio, desde aquí, de Dominica, fuimos a buscar a Miami. Bueno, me siento más que bien, más que orgulloso, porque siempre he dado el todo por la patria y por mi país y me siento más que satisfecho y en buena condición para seguir guiando más de mí y tratar de llevar a mi equipo, a mi país, a una etapa que nunca me pudo llegar. Que solamente hemos estado cerca de un empate o una victoria para llegar a nuestra meta. Bueno, he tratado de transmitir algo positivo porque en esta zona del Caribe es una zona muy difícil porque la mayoría de equipos solamente juegan al choque, al palo, no van a jugar al toque limpio ni nada por el tiro. Pero sí les opto a ellos que trabajen duro y se mantengan en forma porque cada vez que tú choca, 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 te vas a cansar bien fácil. Bueno, se lo dediqué a mi esposa, que está en Estados Unidos, antes del partido se lo dediqué y a mi mamá, que está en Estados Unidos, que siempre me ha dado el apoyo, a mi papá, a mi familia, a mis hijos. Y a mi público, que siempre me sigue día a día, no importa la edad que tengan, no importa donde me encuentren, siempre están ahí.